Música Lo más importante hoy para ustedes es contactar. Aquí estamos más de 150 empresas, más de 230 personas acreditadas y vale la pena contactar con todo el mundo. Siempre es una oportunidad única para conocer gente con la que siempre hablas y no les pones caras, entonces siempre muy contentos. Es muy interesante. Las últimas 5 conversaciones fueron intensiver. Y luego con las personas. Yo creo que con ellos nos quedan más enganos. Y el 99 El 99% de los speed and work que he tenido son absolutamente de interés Y nos va a trabajar por un par de semanas para hacerlos disfrutarlos todos al mejor Para nosotros hemos venido tres personas de mi empresa Y yo calculo que habríamos hecho unos 50, entre 50 y 60 contactos entre los tres Y el mundo comercial, todo empieza a dar garantía ¿Cuántas personas hay que durar? Con su pareja y con su jefe Porque está aquí Con la experiencia uno va aprendiendo Nadie nace aprendido Eso permite también, en muy poco tiempo, encontrar personas de toda Europa en el evento Y también, por supuesto, intercambiar, sin entrar demasiado en detalle Pero al menos tener las líneas principales de cada sociedad Para ver después si efectivamente hay la posibilidad de ir más o menos En función de las actividades de cada año Y eso es por eso que yo creo que es muy interesante Pero también estamos buscando nuevas rutas A Italia, un poco de Francia Y bueno, encontré gente que no conocía Y a ver si de aquí adelante podemos hacer algo ¡Gracias!